El amor hacia el hijo es cero especulación. Vos al hijo le das sin pensar la parte más grande del planeta. ¿Por qué? Porque tengo hijo. ¿Por qué creo en Dios? Porque eso pasa. Es milagroso. Claro. Es milagroso. Es milagroso. No voy a creer en Dios, es una locura. A estas cosas que son mujeres, les crece una vida acá adentro. Y estos tipos después son independientes, tienen criterios, liberan países, hacen cosas increíbles. Cuando era chiquita en esta foto yo siempre iba a natación y después iba a la radio con mi papá. Es chiquita eso. Hola Lola, ¿dónde está papá? Se fue de viaje en un avión, pero va a volver dentro de poquito tiempo, muy poquito tiempo. Me encanta que mi papá me lleve a sus viajes de trabajo, pero se niega a llevarme a Disney. Llevame a Disney, papá, aunque sea una sola vez. Te quiero. Esta canción es para que te duermas toda, toda la noche en tu cuna. Hola Lola, salta entre el sol y la luna. Chau. ¿El novio, las chicas y el pareja? Qué lindo. Qué lindo. No sé dónde sacaron la mitad estas cosas. Cuando Andrea, mi mujer sigue trabajando conmigo desde hace 30 años, es productora ejecutiva de todo lo que hago, productora periodística. Cuando Andrea en un momento se fue a Estados Unidos, se fue con Bárbara, Bárbara era chica, y yo le dejé a Bárbara un montón de cassettes grabados. Cassettes, mirá qué antigüedad. A donde le leía cuentos, para que ella escuchara en el viaje. Y con Lola también fue igual, en un momento así le mandaba cosas, para que, hubo una manera de estar con ella. Y eso es lo que le cantaba cuando era chica, Lola, la luna, eso. ¿Y Disney la llevaste? No, Disney es el infierno, Disney es la representación del infierno. Fue 83 veces a Disney, pero jamás conmigo ni iría, tampoco, con nadie. No, ¿cómo hubiera Disney? ¿Y Disney es horrible? Un mexicano dentro de Mickey, me entendés que está abrazado a los chicos, es una cosa espantosa. Hacer colas eternas. Filas eternas. Colas eternas, aunque compres cosas especiales, igual hay que hacer colas. No, igual hay que hacer colas. No, no, es lo peor, Disney es el infierno. Es un mal programa para vos. Es el infierno, uno se escapa, se muere y va a Disney. Jorge, ¿qué consejo le...? No conozco a Disney. ¿Vos entonces nunca fuiste? No, no, ni idea.